Preguntas, intervenciones de cualquiera de las ciudadanas del municipio de Baitoa. En el municipio de Baitoa ha convocado esta rueda de prensa en el día de hoy para fijar posición respecto a declaraciones recientes emitidas por la empresa Cemento Cibao en la que trata de descalificar las acciones que han venido desarrollando municipios de Baitoa en procura de defender los recursos naturales del municipio y de manera muy particular las pretensiones que tiene la empresa de explotar, sacar material de mina en la loma Los Melados. En el año 2019 iniciaron esas pretensiones que han sido rechazadas por diversas vías por los comunitarios y las comunitarias del municipio. Por un lado se han desarrollado acciones legales que están pendientes de decisión en el Tribunal Constitucional, pero por otro lado se han desarrollado acciones de movilización y de protesta por parte de la comunidad organizada. José Fernández está acá con nosotros. Licencia social que debe ser otorgada por la comunidad y que es resultado de la consulta pública tal y como dispone el artículo 38 de la ley 64-00 sobre el medio ambiente y recursos naturales. Segundo, el estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa contiene múltiples omisiones como quedó evidenciado en la auditoría forense realizada por la Academia de Ciencias de la República Dominicana a petición del juez de amparo. Esta auditoría establece entre sus conclusiones que el estudio de impacto ambiental levantó información relevante que fue dejada de lado en la elaboración del plan de manejo y adecuación ambiental, principalmente en lo referente a la ubicación de corrientes de agua por impacto de ruido y daño a propiedades colindantes. También que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Minarena, no desatendió sus funciones de ley que lo validó del plan de manejo y adecuación ambiental propuesto por Cemento Cibao, aceptando que no se realizaron las consultas públicas obligatorias ni se delimitaron las zonas de protección obligatorias que prevé el artículo 84 de la ley 6400. El Consejo de Regidores del municipio de Baitoa ha emitido tres ordenanzas que testimonian que la empresa no cuenta con la carta de no objeción para el uso de suelo y que ordenan el retiro de los equipos. Cuarto, es falso que la empresa haya obtenido ganancias de causa en los tribunales por cuanto el juez de amparo se limitó a declarar inadmisible la acción de amparo por considerar en la sentencia número 0514-2019-00242 que existe otra vía más idónea y efectiva para la protección invocado y el reclamo de sus derechos, los cuales deberán procurarlos mediante una demanda ordinaria que ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Quinto, que los accionantes que intervinieron y sus abogados recorrieron esa sentencia ante el Tribunal Constitucional, el cual no se ha pronunciado. Por lo tanto, la empresa no puede alegar ganancias de causa. Reiteramos que continuaremos defendiendo el derecho al uso y goce sostenible de los recursos naturales a habitar el uso reiterativo de las formas de vida, del paisaje y de la naturaleza. Muy buenos días Muy buenos días